Manos a la ópera Un ciclo documental en el que les contaremos lo que hay detrás de la puesta en escena y producción de óperas en el Parque del Conocimiento En este capítulo les contaremos sobre los aspectos musicales la composición de Giuseppe Verdi y la interpretación de esta obra La Travieta es una ópera que se enmarca dentro de lo que sería la ópera realista La ópera realista tiene que ver con la temática social y psicológica y esta ópera que fue escrita en el año 1853 y estrenada en ese mismo año fue rechazada en un primer momento justamente porque expresaba una temática que la sociedad de ese momento no podía aceptarla Entonces Verdi ¿qué hace? Recontextualiza la ópera en otra época un siglo antes para que ese choque entre la realidad vigente y la sociedad del momento no fuera tal y así fue que en un segundo momento la ópera sí fue aceptada con gran éxito La música y el texto como también la puesta en escena de las óperas van muy ligadas y la ópera es uno de los géneros musicales más completos por esto ya que tiene música, texto y escena tanto lo visual como lo auditivo se aprecian En la ópera por ejemplo hay relaciones temáticas ya desde la música representando situaciones como el comienzo que tiene el preludio de la traviata tiene una parte muy melancólica que representa la parte de la enfermedad de Violeta y después viene el canto del amor y luego también la parte festiva que se va entrando en el primer acto La traviata es la primera producción lírica del año 2014 en el teatro lírico y será interpretada por la orquesta de cámara y el coro estable del Centro del Conocimiento bajo la dirección musical del maestro Emilio Rocholo En el caso de la traviata es una ópera escrita en tres actos dentro de esos tres actos hay momentos momentos de solos, momentos de dúos, momentos de conjunto, momentos de coro y dentro de estos momentos hay diferentes formas de decir por ejemplo puede haber un área un área es un canto, un canto de un solista puede haber un dúo entre los personajes principales o entre personajes secundarios pueden haber conjuntos vocales y la participación del coro y en esta ópera una particularidad que va a ver la presentación de un ballet que aparece en las escenas de las gitanas y de los toreros Esta ópera pertenece al segundo periodo de Verdi es como no el periodo de más madurez pero ya él por ejemplo consigue un discurso musical mucho más unido o sea entre el texto y la música de carácter más realista no es mitológico ni historicista sino que trabajan los personajes de la obra y el carácter más bien personal los sentimientos de cada uno de los personajes El coro estable y la orquesta de cámara han trabajado en varias producciones líricas en los últimos cuatro años además de la interpretación del repertorio coral en el coro estable se preparan los solistas para el canto lírico La instrumentación de la travieta tiene que ver mucho con lo que es la ópera romántica que es el periodo en el cual transitó Verdi La instrumentación en Verdi está muy cuidada en cuanto a las escenas está prevista en función de los solos en función del apasionamiento de la temática social que tiene esta ópera además de las cuerdas muy reforzadas tiene mucha importancia las maderas los instrumentos de madera fagot por ejemplo clarinete reforzados con los cornos también una característica de esta ópera que aparece puntualmente en la escena de los toreros o de las gitanas son los instrumentos de percusión aparecen los timbales la gran casa triángulos banderetas o sea que es una instrumentación totalmente adecuada a la propuesta escénica y sobre todo temática de la travieta votación no votación olin princ Cauca piloto plan Tahir ery